¿Tú me dices cuándo? ¿Cambiados? ¿Ya? Hola Hola, hola Bienvenidos a Improvisal Project Yo no quiero decir la parte de qué es Improvisal Project Esto es Improvisal Project Improvisal Project Improvisal Project Ustedes se preguntarán qué es Improvisal Project Bueno, me abronto, ahora se lo preguntan Bueno, Improvisal Project Bájame, búm, bájame Ok, bueno, Improvisal Project es un proyecto de improvisación teatral Es nuestro proyecto de improvisación Proyecto, como su nombre lo indica, de improvisación visual Medios audiovisuales Va a ser un show de improvisación por internet Para las redes Lo que se va a hacer es unos juegos Un show que va a tener invitados especiales, va a tener muchos juegos Van a ver juegos de improvisación Tener público en vivo Donde cuatro actores Van con un gran elenco Que va a estar por internet, por redes de YouTube Pero tienen la oportunidad de verlo en vivo el 16 y 17 de septiembre Ustedes, que están al otro lado de la pantalla Porque yo estoy aquí Otra Esto es una invitación para que la gente vaya a vernos nosotros en vivo Las fechas son el 16 y 17 de septiembre Van a podernos ver en vivo los días 16 y 17 de septiembre en el Teatro R101 En el Teatro R101 desde las 12 del día vamos a estar grabando Ok, 16 y 17 de septiembre, R101 Se dan todos bienvenidos, por dios Si quieres ir a ver Improvisual Project Tienes que escribirnos tu nombre y cédula a improvisualproject.com Otra ¡Gracias!